Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tauro, qué bueno que me acompañes en el día de hoy, salud. Yo creo que estás como muy resentido con la palabra salud. ¿Por qué te digo esto? Porque te has descuidado, ¿no? Te has descuidado y no has tomado en cuenta lo que te he dicho hace mucho tiempo. Veo ahí como situaciones con niños dentro de la casa, puede ser un proceso de infección, algo con fiebre, cuidado con los niños en la casa, ¿no? Dinero, estás muy pendiente que recibas una noticia de compañeros de trabajo propuesta. Veo que va a estar muy bien en todo eso, pero cambia esa actitud, ¿no? No te vuelvas hepático, no te vuelvas así como que con una empatía de la vida. No, 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 estás como esas personas que van caminando y están pateando el perolito, ¿no? Y andan por ahí pateando la latica. No, 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 no te sientas frustrado en este término. De lo contrario, viene una oportunidad que va a ser muy buena para ti. En el amor, necesitas ser un poco más efectivo. Suéltate, porque llega un momento como que estás así como muy encadenado a tus emociones y no sabes expresar lo que sientes y lo que quieres. Bueno, a veces también que nos sucede que expresamos todas esas cosas bonitas y nuestra pareja como que no nos toma en cuenta. Entonces, mira, ¿para qué seguir esforzándonos? Si la pareja no te ama o no te quiere. Bueno, yo esto te lo dejo a tu conciencia. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.